El Gobierno de México no dará marcha atrás en su plan de austeridad y a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la impugnación por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones. De los servidores públicos, no vamos a modificar nuestro plan, se reducen los sueldos de los altos funcionarios, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, dijo, aquellos que están solicitando que se mantengan esos sueldos deberían ofrecer disculpas a los mexicanos porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza haya esas extravaganzas, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión respetando la autonomía del Poder Judicial, en conferencia de prensa en Palacio Nacional aseguró. Nosotros no. Vamos a modificar nuestro plan. Se reducen los altos sueldos de los funcionarios públicos. López Obrador calificó de leguleyos a los integrantes del gobierno paralelo que creó una constelación de órganos autónomos en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías. Y para simular, como ocurre en el caso del INAI, que cuesta mil millones de pesos, y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de estas. Gracias por ver el video.